Hola, puedo pedir dos cosas. Una, que me deis permiso de hacerme una foto. Alguien no me da permiso. Y dos, si no se me entiende, hablo muy rápido, no me acerco lo suficiente. Por favor, paradme. Si meto la pata o digo algo, digo una burrada, por favor, decídmelo. Si empiezo un momento con la foto y ahora os doy mi charla cuyo título, el primero es un artículo que escribimos Rafa y yo para el anualio del Grupo Jolí de este año y el subtítulo lo he cambiado cuatro veces esta semana y al final hace cinco horas decidí que era ese. Pues una vez la foto… Disculpad este un poco aburrimiento, pero es que me hace mucha ilusión. Y además después le digo a mi mujer que he estado todo el día trabajando y le aporto pruebas. Bueno, yo me llamo Luis Rull, yo soy un tercio de Mekus. Es decir, no soy un poeta del código. Si no lo sabéis, el nombre en clave para los buenos desarrolladores de WordPress que pusieron ellos es Poetas del Código, CodePoets. Yo soy el lector de los poemas. Yo no soy un buen programador, ni siquiera soy malo, no llego a eso. Soy sociólogo de formación, di clase en la universidad y en un momento dado decidí que aquello no era lo mío. Y bueno, pues empecé a trabajar con gente… Sí, sí, está encendido. ¿No? ¿Sí? Sí, ahora, gente, mejor. ¿Solo Rafa ha tenido vergüenza de decírmelo? Terrible. Pues eso, yo trabajo con gente como vosotros, trabajo con vosotros y intento hacer la vida fácil. De hecho, una de mis intenciones en la empresa, en Mekus, es que Rafa y Rocío tengan el mínimo número de problemas posibles para que ellos produzcan bien. No me estoy quejando, sino que es mucho más gratificante separar la empresa a un proyecto conjunto para que vaya muy bien y dedicarse a algo que te entusiasma. Pues soy apasionado de WordPress desde que tuve la suerte de empezar a trabajar con la primera empresa con la de través después de la universidad, que era Blog Studio, y ahí seguimos. Y soy, y lo entenderéis en el resto de las charlas, soy el valedor de los usuarios. No únicamente de los clientes, que también, pero intento siempre darle un enfoque, intento saber, intento no perder el enfoque de quién, quién es el destinatario de lo que hacemos. En último término, aunque los clientes paguen, los clientes pagan para que alguien emita una información y otra, es alternativa. A veces son muy pocas máquinas, porque mucho de nuestro trabajo es para otras máquinas, pero nunca hay que olvidar que estamos trabajando para personas, tanto los que emiten, y por eso me interesa mucho que Jesús inaugurara la charla hoy, Jesús oyeron la inauguración, como para los lectores. Ahí creo que podríamos haber trabajado un poco más en usabilidad y interfazes. Espero que en sucesivas WordCamps el programa esté mejor, más equilibrado en ese sentido. ¿Qué puedo contaros? ¡Ay, la chuleta! Sobre software libre, que no os aburra. Lo que quiero recalcar mucho hoy, y probablemente pongo un poco, no solo pesado, sino abuelo cebolleta y sobre todo muy insolente, voy a ser un poco duro con vosotros y voy a intentar escaparme durante unos minutos y no ser vosotros, sino ser alguien que os dice cosas que a mí me gustaría escuchar o que me gustaría que cambiaran en la comunidad. Por eso la charla la cambié con un sustitulo de la comunidad de golpe española como industria. No sé si seremos una industria o no, pero como palabra y como concepto me interesaba para el resto de la charla. El software libre no os voy a dar el rollo de lo bueno y lo fantástico que es, pero sí hay que recordar siempre que es utilizar lo que hacen los demás, que es utilizar cosas que hacen otros. Y no como un arañil usa sus herramientas de trabajo o como los niños usan los lápices para escribir, sino el propio trabajo de los demás. El código no son máquinas, sino es el trabajo tan artístico como los poetas. Por eso me encanta que WordPress usara CodePoints para referirse a la gente que trabaja desarrollando. Eso por un lado. Por otro lado, todos los que trabajamos en software libre en un momento u otro olvidamos que somos bichos muy raros. Yo no sé cuántos de vosotros habéis intentado explicar a vuestras madres, padres, novias, novios o lo que sea qué es el software libre. ¿Cuántos habéis fallado en alguna ocasión? Quiero que recordéis que lo que hacemos es algo que muy poca gente entiende, pero que merece la pena, merece la pena trabajar en él y merece la pena ser divulgado. Porque, y ahí es la charla de siempre, el software libre no es una cosa de hippies, sin peyorativo para ellos, aunque también puede serlo, pero es una cosa también de trabajo de personas tan capitalistas, tan realistas, tan toda la parte que podáis poner en el lado contrario, como los demás. Y tenemos que ser conscientes de que con lo que trabajamos es algo tan importante que hay que cuidarlo. Porque recordad que trabajamos sobre hombros de gigantes. Trabajamos sobre el trabajo de gente muy, muy buena. Mil desarrolladores en todo el mundo. Y a mí me gusta mucho usar esa frase de Charger. A ver si la encuentro aquí. Que dice, que es atribuida a Newton, que dice lo siguiente. Y ahora no carga la Wikipedia. Tenemos miles de compañeros de trabajo, tenemos miles de desarrolladores y es excepcional. La forma de trabajar que tenemos nosotros en WordPress no es única, pero sí es extraordinariamente rara. Y tenemos que recordarlo. Porque lo peor que puede pasar es que nos convirtamos en parásitos. Lo peor para este proyecto es que acabamos siendo parásitos de los demás. Trabajamos con los demás y, según decía Chartres, somos como enanos a hombros de gigantes. Podemos ver más y más lejos que ellos. No por alguna distinción física nuestra, sino porque somos levantados por su gran altura. Tenemos que recordar que hay que seguir, hay que pasar el testigo, hay que seguir trabajando de la forma en la que los que nos ayudan a trabajar lo hacen. Y hay que ser productivos. A partir de ahora van a ser una serie de conceptos que los políticos, los medios de comunicación, los economistas e incluso nuestras madres usan de una forma absolutamente perversa. Y yo quiero que vosotros penséis en ello de una forma muy realista y muy centradas en vuestro trabajo. Ya sea diseñadores, programadores o lectores o creadores de contenido. La productividad es hacer cosas buenas en poco tiempo, con costes de desarrollo bajos. No sé si ya hay mucho tiempo en WordPress, pero el avance en los plugins, el avance en la estandarización, el avance en el repositorio, en todo el orden que hay ahora sobre los plugins, que hace muy poco tiempo no estaba, ha sido hecho gracias al trabajo de mucha gente. Y sobre todo, todos los plugins que se están hablando, de los que se está hablando aquí hoy, de los que se hablarán mañana, se hacen porque alguien comparte lo que hacemos. La seguridad, aquello que tanto nos obsesiona y que tanto nos cambia la vida cuando tenemos un problema de ese tipo, está hecha porque hay gente que trabaja y comparte su trabajo. Y también porque tampoco es esto una secta ni hay grandes dogmas. Solo voy a poner un ejemplo. Hace muy poco tiempo un modelo de negocio como el de WooCommerce era muy, muy, muy criticado y era algo muy demonizado. Hoy WooCommerce y otros plugins y servicios como ese hace posible que el desarrollo de tiendas online sea algo extremadamente sencillo o muchísimo más sencillo que hace muy pocos años. Esto está ayudando a mucha gente a vender cosas, a pequeños trabajadores, pequeñas empresas que estamos ayudando, que aunque sean clientes, también tienen sus intereses y creo que deben tener su lugar en el mundo. Y también la productividad es cuestionarse sistemáticamente o es producto de cuestionarse sistemáticamente el sistema de trabajo. Rafa, nosotros siempre hablamos de nuestro sistema de trabajo, de los tickets y del sistema de soporte a clientes. Rafa y Rocío cambian, se llaman Bach y Mozart, lo cambian toda la semana, yo que sé, siempre están tocando algo, siempre estamos probando cosas, ya sea con sistemas hechos a mano para vosotros o con metodologías más rígidas o menos rígidas, pero creo que nos falta mucha realidad, falta mucha ceguera sobre qué es lo que tenemos que hacer para seguir trabajando. Siguiente palabra es innovación. Olvidaros de lo que suelen decir los políticos, los que nos quieren dar subvenciones, los que quieren alabar a Apple o lo que sea. La innovación es algo que todos podemos hacer y todos debemos hacer. La innovación, parafraseando el poema, la innovación eres tú. La innovación es, en WordPress, liberar un plugin. Un problema que hemos resuelto para un cliente lo liberamos y hacemos que todo sea un poco más fácil para otros e innovamos. Eso es también cambiar un poco. Las grandes innovaciones, así como titular de periódicos, no existen. Existen cosas así. En el mundo real la innovación es eso, es ir paso a paso. No hace falta ser una gran empresa como Bengoa, que invierte miles y miles de millones en I más D. Innovar en lo que está en nuestro tejado, en lo que creamos, es desarrollar cosas nuevas, encontrar aplicaciones nuevas a lo que otros han hecho. También liberar un tema, pero es siempre más fácil si vamos sobre los hombros de los demás. Creo que también nos hace mucha falta, mucha falta, ser competitivos. Pero no en el sentido que habla la OCDE o en los periódicos. Competitividad es también centrarse en producto, en saber qué hacemos para quién. Tener muy claro, o por lo menos intentar tenerlo claro, qué es lo que hacemos. Yo estoy intentando explicaros todo esto desde mi punto de vista de una parte de un negocio, pero con mucha preocupación sobre el mundo que nos rodea y lo que los que estamos aquí podemos hacer. A mí me preocupa mucho la situación en la que estamos y en vez de estar positivo, en vez negativo, quiero estar positivo y quiero, aunque sea broncaros un poquito, que esto parece una bronca, pero quiero que por un momento penséis en todos estos grandes conceptos, cómo podéis aplicarlo a vuestra vida, a vuestro trabajo. Competitividad también es relación con el cliente. Lamento mucho si pensáis que la charla de Gonzalo, del Club Express, alabándonos demasiado, no está aquí hoy por ser cliente de Mekus. Está aquí porque yo creíamos entre todos y también que era muy importante que un cliente estuviera aquí explicando qué es lo que necesita, porque si no lo entendemos no se va a quedar con nosotros, no va a valorar nuestro trabajo y en último término vamos a perder el tiempo. Y por qué no, a mí me gustaría que pensárais un poco en abrir mercados. ¿Cuántos de vosotros leís los boletines de WordPress Jobs o similar? Es terrible, ¿eh? Lo siento, pero es terrible. Vos voy a ser positivo. No sabéis lo que estáis perdiendo, ¿eh? Hay un montón de gente en todo el mundo pidiendo auténticas chorradas, cosas que vosotros tardéis en hacer dos horas, media, quince. No estoy diciendo que os ganéis la vida únicamente con eso. Bueno, si lo queréis hacer, fantástico. Pero hay un montón de trabajo de mucha gente que quiere hacerlo. Y es tan simple como atreverse a mirar a un foro. Tan simple como entrar en un blog o suscribirse por correo electrónico o por RSS a una página web. Hay un montón de trabajo ahí. Que es, bueno, pues, bueno, yo sé que mañana dentro de tres días voy a tener, hasta dentro de tres días no voy a tener mucho trabajo, pues, voy a ver qué hay. A ver si hay algo que puedo hacer en tres días. Y se gana. Mucho dinero, ¿eh? Mucho dinero. Hay de todo. Hay gente que está fuera de, o sea, que hay gente que pide mucho, gente que da muy poco y gente que da mucho. Vamos a intentar ver a ver si lo queda mucho y sin engañarlo. Creo que hay una muy buena oportunidad que muchos pensamos que eso de exportar, ser competitivo, eso es una cosa de otra gente. No, no. Es cosa de aquí. Todos los que sabéis hacer algo de WordPress aquí, soy capaces de exportar. Solo necesitáis un rato mirando los foros. Y, ¿por qué no? También intentar ser más ambiciosos. Los desarrolladores de WordPress no necesitan, al contrario que todos los demás, demostrar que la herramienta es fantástica. Solo hace falta el estigma, perdón, el estigma de ser español no es como en otros sectores. Yo uso WordPress, una herramienta fantástica. Esto es lo que he hecho. La gente se convence muy, muy fácilmente. Todos aquellos que tengáis amigos o familiares trabajando en sectores que exportan o que tienen intención de hacerlo, preguntad las dificultades que tienen. En fin, vosotros solo tenéis que mirar un puñetero foro. Eso es algo, un privilegio que no todo el mundo tiene y que, si lo desaprovecháis, creo que estáis perdiendo mucho. Termino. Comunidad. ¿Nosotros somos una comunidad o no? A Rafa y a mí se nos llena la boca de decirlo, pero me gustaría saber si vosotros lo creéis o no. ¿Tenemos intereses comunes o no? Bueno, pues creo que nos hace falta, perdón por ponerme así tan agresivo, que nos comuniquemos un poco más, que nos veamos un poco menos como competencia, que tampoco creo que sea muy común, pero desde luego que no nos ignoremos. Creo que hay un montón de oportunidades que perdemos por no trabajar juntos. No creo que debamos ser todos freelance o por lo menos freelance sistemáticamente. Podemos trabajar unos con otros por proyectos, ni tampoco hace falta que seamos todos de una gran empresa. Creo que podemos trabajar muchos ámbitos juntos. Uno de los objetivos de la WordCamp es ese, que nos conozcamos y podamos sacar muchos proyectos conjuntos. El año pasado por nuestra parte salieron algunos. También sé que hay gente también que hizo cosas a partir de que se conocieran aquí. Lo que hacemos digitalmente todos los días, vamos a intentar afianzarlo un poco aquí y vamos a ver si podemos ir más lejos. Y también, si somos o no una comunidad, nos falta pedir ayuda. Nos falta pedir ayuda. Es un gran error pensar que nuestro código, nuestro plugin está muy verde, está muy desordenado y que no le va a servir a nadie. Y no se libera. Nosotros somos los primeros que no liberamos todas las cosas que hacemos porque falta por pulirlos. Creo que ese es un error que cometemos nosotros y que no quiero que lo cometamos durante mucho tiempo y no quiero que lo convencéis vosotros. Y quiero que recordéis que ¿para quién trabajamos? Trabajamos para los usuarios. Aunque los clientes nos pagan las facturas, bueno, algunos. Los que pagan. Trabajamos para alguien que trabaja o que consume los contenidos de nuestra herramienta. No hay que olvidar a los usuarios y no hay que olvidar uno de los temas que no vamos a tratar en el WordCamp, sino igual mañana muy por encima. Trabajamos para gente que ya no usa ordenadores ni de mesa, ni como este, ni siquiera esto. Aquí hay hoy móviles que son la mitad de grandes que este. No hay que olvidar que también trabajamos para gente que consume los contenidos de forma distinta. Y me gustaría saber si estoy equivocado y si este pequeño retrato que he hecho de la comunidad es erróneo o no, me digáis qué hacéis en estas historias que he contado, si vosotros os sentís identificados o no. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos